Este asombroso meteorito... ...de su peur... 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 Muy bueno, muy buenas noches tengan todos ustedes en su casa, aquí comienza Reporte Descomunal, soy Leo Lagos, me acompaña Ignacio Elkuri. Programa número 61, que significará poco para la mayoría de nosotros, saludo para los guiñeleros que le juegan a cualquier cosa de dos cifras que se les cruce por la cabeza, Ya que en este momento están corriendo, jugando al 61 ¿Cuántas veces tengo que decir? Que no hay forma de empezar un programa Y decir, hay programas 61, 64, 63, 522 ¿Qué importa? Semana 16 016-03 vendría a ser el código semanal Que yo llevo en mis carpetas donde ordeno todo lo que... Lo único que hace con todo esto es recordar a la gente Que ya lo pensaba que sos muy parecido A Dustin Hoffman, a la película Rayman Nada más Confirmás la sospecha de la gente Definitivamente, definitivamente Bueno, señores y señores, pasaron muchísimas cosas Hoy vamos a ver el resumen del compendio de noticias de los titulares Y al regreso, todo en manos de la información Patentes El intendente de Montevideo y jefe nuestro, Ricardo Ehrlich Anunció que bajarán en breve las patentes de rodado del departamento Si esto se confirma, la patente en Colonia va a ser gratis Y la intendencia de Florida te va a pagar 5 mil pesos por año Para que vayas y empadrones allá Ah, sí, ninguno como Ricardito ¡Encuentro! En Maldonado se realiza un encuentro de chamanes y brujos indígenas de toda América El encuentro es un fracaso Porque como estamos en campaña electoral La gente está saturada de chantas que le prometen cosas mágicas ¡CENSURA! Las autoridades conservadoras de Canal 4 Se dieron cuenta de que la boca de Gisela Moreira es la cosa más sexy de toda la televisión abierta Y en la edición del mediodía de hoy ¡QUISIERON CENSURARLA! ¡Vean las imágenes de la censura en acción! ¡QUISIERON CENSURARLA! ¡ESO NO SE TOCA! ¡Para los que no pueden esperar 3 semanas para verlo de nuevo en Bendita TV ¡SE LO REPETIMOS! ¡Vean la censura! Disminuyó casi un 20% Seguimos con los temas, permiso Gisela Disminuyó casi un 20% el número de niños en hogares ¡ESA BOQUITA NO SE TOCA! ¡ES MÍA! ¡ES TUYA! ¡ES DE TODO EL URGUAY! ¡VAMOS GISELA TODAVÍA! ¡DED AQUÍ DE REPORTE DESCOMUNAL TE APOYAMOS! ¡ALGO DE ESTO Y MUCHO MÁS! ¡HOY EN REPORTE DESCOMUNAL! No me gusta la censura en ninguna de sus acepciones ¡LOS TRANSFORMAMOS EN BENDITA TV! ¡LAMOS! ¡LAMOS! No, me parece muy mal lo que hizo Canal 4 con esta señorita Me parece que la boca del periodista tiene que aparecer lo mismo que el resto de la cara Incluso en casos como el mío que somos gente desgarbada y que afea la pantalla Y que no se entiende nada cuando hablas Pero vamos con más información de la mano de Leo Lagos Hoy se celebra el Día Internacional para la Preservación de la Capa de Ozono El ingeniero Roberto Marvid de la Dirección Nacional de Medio Ambiente Dijo que Uruguay está muy bien posicionado en este tema Porque estamos justito, justito abajo del agujero de la capa de ozono Mejor posicionado imposible Eso explica el veranillo de San Juan El programa Infacalle que se va adelante El negociado de Julio Ríos Que es más importante ahora Me van a cambiar la boquita por la tuya si hablas cuando me enfocan a mí Tienes razón, perdón El programa Infacalle que llevó adelante Linao junto a Almides Reveló que en Montevideo y el área metropolitana Hay menos niños y adolescentes en situación de calle Ahora crecieron y son adultos en situación de calle En la exposición del Prado se anunció que el 30 de octubre en Durazno se realizará una jornada de porteras abiertas Además de servir para divulgar los avances del agro La jornada de porteras abiertas permitirá que los peones que consigan escapar recuperen su libertad Me parece muy justo Hoy en Reporte Descomunal tenemos espacio para todos los partidos incluyendo los insignificantes No nos estamos refiriendo al Partido Colorado sino a uno muy nuevo Bautizado como Asamblea Realmente Popular Ellos nos enviaron un video, trabajan con la última tecnología Así que vamos a escuchar su consigna Te invito a depositarlo en nuestro videocassetero y ver que nos tienen para decir Buenas noches, este es un nuevo comunicado de Asamblea Realmente Popular Un nuevo sector político que se cindió de Asamblea Popular Por considerar que había traicionado el proyecto de izquierda en este país El jueves pasado el órgano de prensa oficialista del fascismo, el Semanario Búsqueda Publicó que el señor Raúl Rodríguez, presidenciable de Asamblea Popular No había dado a conocer sus bienes Esto a nosotros por supuesto que nos preocupó, nos olió mal Nos hizo creer que el señor Rodríguez era más de lo mismo Era otro candidato más, otro candidato más de la derecha De estos partidos de derecha que se preparan para gobernar el país Y bueno, quisimos investigar un poco más Y resulta que el pasado fin de semana el señor Rodríguez Le dio finalmente a conocer sus bienes y bueno, la sospecha nuestra de que ocultaba algo De que había algo raro, se confirmó Acá tenemos en un papel El patrimonio del señor Rodríguez Según declaró el fin de semana pasado El señor Rodríguez tiene un Toyota Corolla del año 81 O sea, Rodríguez tiene un auto No van Omnius Tiene un auto que es nada menos que de origen japonés El país que perfeccionó el sistema taylorista del capitalismo El país que impuso un sistema de esclavitud industrial Es decir, el señor Rodríguez no compró un auto Sino que financió la explotación de varios trabajadores de origen oriental Segundo tema Tiene un sueldo de 15 mil pesos Otorgado por haber sido precio político O sea, es una jubilación de privilegio que le estamos dando por haber fracasado Es decir, por no haber podido derrocar a la dictadura Y por no haber podido instaurar un régimen socialista en este país O sea, estamos claramente ante un hombre acaudalado Un hombre que está cobrando una fortuna Y que tiene la hipocresía de presentarse como un candidato de izquierda Pero, la repero no quedamos acá A nosotros nos seguía oliendo raro Seguíamos creyendo que el señor Rodríguez oculta algo Que es más de lo mismo, justamente Y tras una investigación pudimos conocer la lista completa de bienes Todos los bienes que tenía el señor Rodríguez Y no simplemente este Toyota de lujo, Corolla Que tiene del año 81 y el sueldo de 15 mil pesos Lo vamos a leer El señor tiene una colección de revistas Patoruzú Una revista que ensalza la figura de los extranjeros adinerados Y denigra la del indio, como sabemos Tiene un cuadro del Che, nada menos que el Che Un blandito que se dejó atrapar por dos bolivianos en la selva Cinco kilos de yerba que le regaló Mar Gutiérrez Que es un reconocido simpatizante del Partido Derecha Frente Amplio Tiene un costoso aparato para calentar agua llamado Zoom Tiene una bombilla de plata que le regaló Jorge Zabalza Que como sabemos es un conocido blandito acaudalado de Punta del Este Y tiene dos pantalones y dos camisas compradas Nada menos que en el entorno burgués, muy burgués, de la Feria Villa Viernes Esto es un asco Estamos ante un hombre que se enriqueció en este país Con la connivencia del gobierno de derecha del Frente Amplio Estamos ante un hombre que se enriqueció No solo con la ayuda de los partidos Con el partido fascista y el partido nazista del Partido Nacional y Colorado Sino también con el gobierno de derecha Frente Amplio Nosotros lo que queremos pedirle al señor Rodríguez Es que done su jubilación de privilegio Nosotros lo acompañamos Queremos que done la jubilación de privilegio Para poder construir casa para los de a pie Así que queremos de una vez por todas A la gente y la combinamos que le den la espalda A todos los partidos derechas de este país Es decir, a todos los partidos Esperamos encontrarnos la semana que viene Para seguir denunciando la podredumbre que hay en este país A través de la voz de Asamblea Realmente Popular Va a ser combustión espontánea el comunicado Qué mensaje caliente Seguimos con las noticias, Nacho Sí, por favor El gobierno de Estados Unidos Confeccionó una lista negra de 20 países Que producen o colaboran con el tráfico de drogas O que blanquean el dinero proveniente de las mismas Uruguay no figura en esta lista Por lo que nuestra cancillería Ya elevó la queja correspondiente ¿Cómo nos van a dejar afuera? Y Cambadu le pidió a los almaceneros Que no se armen para resistir los asaltos También le pidió a los clientes Que no se armen para defenderse de los almaceneros Que los asaltan con los tres Y según un alto jerarca de ANCAP Para producir biodiesel Alur apostó fuerte al gasoil Era fuerte al girasol Ah, perdón, perdón No, no importa No, no, la arruiné Me daba no sé qué Pero quería que la gente se supiera que estamos No, no, perdón Vamos a ir rápidamente al segmento más importante A la... Repartija 2009 Son cinco corredores que están disputando la carrera más importante del año Mujica Mujica La calle Bordaberri Rodríguez Mieres Todos quieren ganar corriendo una sola vuelta Y harán lo que sea por subirse al lugar más alto del podio Repartija 2009 La primera vuelta La primera vuelta Elegir bien lo que pones en el sobre Que vamos a bailar cinco años con el ganador de esta carrera Noticias Electorales aquí en Reporte Descomunal El ministro interino de Economía Andrés Mazoller Divulgó datos que muestran que el crecimiento del Producto Bruto Interno Será del 1,2% durante el 2009 Este crecimiento supera todas las expectativas y previsiones para un año de crisis mundial Y agregó lo siguiente Uruguay va a poder continuar reduciendo la pobreza Va a poder continuar aumentando los ingresos de los uruguayos Los salarios, las jubilaciones Y eso creemos que en buena parte se explica por un conjunto de políticas Aplicadas durante este periodo de gobierno Que han permitido al país posicionarse mejor frente a shocks externos negativos Leo, sabes que a mi no me gusta estar marcándote cosas Todo bien con el anuncio, pero es una noticia económica No entiendo por qué está en la repartija electoral No seamos ingenuos Van a seguir aumentando los salarios, las jubilaciones Es un anuncio electoral ¿O no? Falta poco menos de un... ¿Cuánto falta? Muy poquito, tenés razón Vamos a seguir con las noticias Muchísimas gracias Leo Te cuento que siguiendo con el tema El ministro de economía, Álvaro García Se refirió a aquellos que pronosticaban recesión en nuestro país Y dijo que van a tener que ajustar las bolas de cristal La oposición directamente se las cortó El politólogo Daniel Chasquetti dijo que es muy probable Que el Frente Amplio gane las elecciones en primera vuelta La asociación de cardiólogos dijo que si la calle y la rañaga tiene un infarto esta noche Es muy probable que sea por culpa de Chasquetti Y cambiando de espacios partidarios Pedro Bordaberri habló en un acto del partido colorado Y aseguró que entre los colorados no hay quien no crea en la justicia Y quienes no creen en la justicia no tienen lugar ahí Esto fue aplaudido por las tres personas que quedaban después de que Bordaberri pronunciara la frase Sabiendo que casi cualquier actividad política en estos tiempos está teñida de repartija El presidente Tabaré Vázquez finalmente se reunió con la secretaria de Estado Hillary Clinton En medio de su gira por Estados Unidos Las imágenes que se difundieron dejaron un poco nerviosa a María Auxiliadora A nosotros también, pero vamos a ver si están así El encuentro se produjo en la oficina del Departamento de Estado y duró poco más de media hora Hubo ambiente distendido ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Bueno, lo que digo Bordaberri siempre le dio la palabra primero a la señora Clinton Clinton dio la bienvenida a la señora Clinton Es un galán Es un galán Estaba galanteando Es un galán O no No quiero entrar en el tiempo de debate, pero es un galán Es un galán Es un galán Con más noticias Ignacio Alcú Muchas gracias Leo Luis Alberto Lacalle, candidato nacionalista Dijo en un almuerzo de ADM que de ser presidente Le ofrecerá la mayoría en la junta anticorrupción al Frente Amplio Lo primero que haría el Frente sería enjuiciarlo por esta corruptela de repartir cargos antes de las elecciones Ya empezó el repartido Mientras tanto su candidato a vicepresidente Jorge Larrañaga dijo que los políticos tienen que dar propuestas en lugar de ir por un camino propio de un programa de televisión argentino Y aclaró que al que vuelva a meterse con él le manda una carta de documento Justo Vamos a salir de la repartija Tenemos una noticia increíble Una estadounidense de 60 años Recuperó la vista luego de una década gracias a que le implantaron parte de uno de sus dientes en el ojo Para sujetar una prótesis que le permite ver Este novedoso sistema tiene lamentablemente algunas contraindicaciones que son las siguientes Uno Se saca las lagañas con escarbadientes Dos Cada vez que se le hace agua a la boca llora Tres Si se le desvía un ojo van a tener que ponerle frenillos Cuatro No te está haciendo guiñada, se está comiendo chicle Y cinco Si se le mete una basurita y escarba con dos dedos sale un chiflido ¿Por qué? Me cantó, pero es una persona que acá te... Volvió a ver, acaba de ser operada Fueron cinco chistes, además Cinco chistes Uno, dos, tres, cuatro, cinco Gracias Vamos a un corte y al regreso Uno de los senadores que está en el tapete ahora No va a guardarse nada, va a confesar todo aquí en el reporte descomunal Ya volvemos, hay más programas En la política hay muchas verdades, pero también hay muchas mentiras El senador se ha especializado en detectar las mentiras, vamos al TEC de presentación y ya hablamos con él Es integrante de la lista 71 Una lista que la semana pasada lanzó con bombos y platicios La sección mentiras verdaderas en su sitio web El hecho nos llamó la atención, porque de soñador y de Pinocchio todo político tiene un poquio Ha sido diputado y actualmente es senador Para hablar de verdades, mentiras y campañas electorales, recibimos al senador Gustavo Penadez Fuerte el aplauso Senador, un placer recibirlo aquí en reporte descomunal, sabemos que la agenda electoral está complicada Bueno, no tanto tampoco ¿No tanto? No Decís que arriba es tan complicado, pero ya... ¿En qué lugar estás de la lista? En el quinto Ya en el quinto No sé de los que el agua te llega acá, cuando se pasa un poco sonaste ¿Quinto de cuál? ¿De una? De una Estás arriba de Carmelo, tampoco estás tan mal No, no sé, estoy entre Colonia y Carmelo, estoy en el medio Mentiras verdaderas, un portal que supuestamente, supuestamente no, intenta marcar algunas cosas que el gobierno dice que son y no son tan ciertas Tal cual ¿Por qué decidieron hacerlo en la web? Porque era más barato que hacer un programa de radio, un programa de televisión Y porque está de moda, vos viste que la web ahora es, todo lo que antes se decía en las radios y ahora se dice en la web algo de verdad tiene Y en el tema de todo el mundo, este, internauta, la web es la que marca la agenda Y de ahí fue donde largamos este espacio que está bueno, porque creo que desnuda algunas mentirillas que el gobierno está lanzando como para peinarse fotos que no salen Yo tengo algo complejo de decir, voy a tratar de expresarlo sin ofender a nadie A mi me parece que el sitio este, mentiras verdaderas, es un poco como el programa del mago buchón que pasan en Canal 12, ¿no? No sé si alguno de los gobiernos es, pero es como mostrar un poco el truco que hay detrás de la actividad de ser político Porque yo creo que los políticos, mal que bien, menos que más, todos un poquito mienten Bueno, capaz que... Siempre se maquizan así Te disfrazan la realidad, pero cuando te disfrazan la realidad diciendo que hicieron 50.000 viviendas Y en realidad hicieron la mitad, y después consideran viviendas porque abrieron una calle en un asentamiento Y cuentan las viviendas alrededor de la calle Esa gente... Bueno, si nos vota, capaz que si nos vota, está con la calle Pero con tal cantidad de viviendas Bueno, estas son soluciones amistacionales Son un poquito fuertes No, yo lo decía incluso porque tenía miedo que alguien quisiera agredirte Porque al mago buchón este de Estados Unidos, todos los otros magos se lo quieren comer crudo Y en la medida que debele, es que esto de mentir con números es una actividad de larga data No es el primer gobierno este que... Bueno, pero te lo hace muy bien, ¿eh? Lo hace muy bien, este le sigue saliendo muy bien Pero, casi todos los gobiernos, cuando hay números, uno puede mentir con los números Pueden decir, bueno, tomé la tasa de pobreza de tal manera, pudiendo haberla medido por otra ¿Le diste la próxima mentira verdadera? Hoy leí la story, la última era la story Mañana sale otra en ese sentido, mirala Sobre la pobreza Mirale, vas a ver que bueno que esto va a estar Bueno, para eso tienen que entrar al sitio www.mentirasverdaderas.com .com, cuando se lo pueden enterar mañana Si hubiera pasado esto mismo con los números que dio el Partido Nacional al final del gobierno de la calle ¿Habría alguna cifra que alguien podría denunciar? Bueno, no es tan adecuada Yo no me acuerdo porque hace mucho tiempo, pero capaz que alguna cosita se había pintado también Una cosa es pintar y otra cosa ya es un calafateo generalizado Y acá me parece que viene de calafateo la cosa, ¿no? Bien, pero entonces me estás reconociendo que siempre se pinta un poco Bueno, es un cristal con el que se mire Entonces, o como dicen los abogados, que hay dos bibliotecas Y con eso te empiezan a embromar, viste, cuando te dicen Bueno, no, pero hay otra oposición que es esta Pero no, en este caso me parece que les está yendo un poco en la mano Y entonces la idea es entrar y poder debatir Para levantar un poco el nivel de la campaña que viene bastante bajón A eso iba a ir Ustedes cuando lanzaron las mentiras verdes Dijeron que era para aportar un poco, para levantar el nivel de la campaña Sin embargo, es un sitio que se dedica a descubrir las mentiras del otro Y no tanto a proponer lo que haría 71 Bueno, si entras en la página de la 71 y el lunes lo presentamos El PEM, un programa ejecutivo metropolitano Que es para... Vi que estaba el anuncio, estaba la foto Entrae hoy Ah, bueno, está bien Entonces, ahí armamos todo lo que pensamos hacer en Montevideo Porque dicen que Montevideo lo recupera a los blancos Bueno, por lo menos vamos a tratar de ver cuantas obras hay que hacer en algunos temas que son importantes A nivel televisión está bávaro como está, tampoco vamos a cambiar todo, ¿no? Al nivel del canal municipal? Claro, sí, sí Pero de cuidado Y además, no, no Y estamos pensando seriamente en duplicar el tiempo del descomunal este Bien, perfecto Así que, y estamos también pensando en el director Pero eso lo hablamos después, lo hablamos a la tanda No, no, director, no No, porque te echan mañana ¿Qué le parece que es más efectivo? ¿Un sitio huevo o las pintadas de García Pinto? A la hora de denunciar las desviaciones del gobierno Bueno, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa Yo me quedo con mentiras verdaderas Porque además ahí vos podés explicar lo que decís Y lo bueno está en el debate Por ejemplo, con relación a las cifras que dimos de estas de vivienda El martes tengo un debate con el ministro de vivienda El lunes tiene un debate el diputado Borsari en este canal con el ministro de vivienda Y entonces, ¿qué es lo que aportamos? Aportamos algo para salir del nivel en el que estamos Que, como te decía, a veces da vergüenza Da vergüenza, ¿verdad? Da vergüenza No sé si del quinto lugar se nota Bueno, ¿cómo? Del quinto es donde más se nota, te vuelvo a repetir Porque ¿de dónde se empieza a complicar la cosa? Aparte una de las mentiras verdaderas fue que tanto de la calle como Mujica Dijeron, bueno, pasaron las internas Vamos a levantar el nivel de la campaña Y ambos dos están fracasando levantar Sí, también hay mentiras verdaderas Y hay alguno que está dando con un caño Y otro al caño lo forró de seda Entonces me parece que no se nota tanto Pero me parece que lo que tenemos que hacer es un aporte al debate Está bueno el tema de decir cosas Pero me parece que ya estamos entrando a un nivel que no me gustaría que siguiera En el estilo de política del Uruguay Y este como senador, hace muchos años que sos diputado, ahora senador ¿No te parece que esto tiene un poco que ver con que cada vez es más personalista esto En la elección, cada vez importan menos los proyectos y cada vez más las personas Ah, totalmente Y ahí cuando uno se entra más que en el agravio de persona a persona porque no hay mucho atrás Porque está bueno lo del debate, pero el debate justamente es para eso Vos imaginate acá vos conduciendo un debate de un lado Mujica, del otro en la calle Hablando de educación, de trabajo, de seguridad Entonces la gente que lo está mirando por tele dice Mirá, este piensa tal cosa, este piensa tal otra Me gusta más lo que dice este, me gusta más lo que dice el otro El rating del programa se da para allá arriba Ustedes están así Bueno, sí, no mirá que no es una idea buena No, yo de moderador es una idea pésima Todo lo otro me parece fantástico Sos el senador titular más joven de toda la cámara Por lo cual quiere decir que la cámara está llena de viejos No te voy a decir la verdad Tenés 43 años y con eso ya sos el más joven Y fuiste el presidente más joven también Vengo batiendo los récords de los más jóvenes desde que soy Edil Entonces fui el Edil más joven en mi momento, fui el diputado más joven Fui el presidente de la cámara más joven, ahora soy el senador más joven Pero cada día estoy más viejo, que es lo peor ¿No se le da espacio a los jóvenes? Yo creo que los jóvenes, creo que habría que darle más espacio Y creo que hay un problema en la política Que quizás todos estos temas que medio en broma estamos hablando Que son los del bajo nivel hecha a la gente de la actividad política Y por el contrario creo que tendríamos que hacer una gran convocatoria De gente joven que se metiera en política Porque creo que lo que los jóvenes no se dan cuenta Es que política es todo Política es la educación que vas a recibir, la seguridad, el laburo Y esas cosas está bueno o estaría bueno que la gente joven se comprometiera mucho más Confieso que muchas veces somos los políticos Y el nivel de los políticos el que echa a la gente estos temas Y en eso creo que tenemos que trabajar ¿Y una cuota de jóvenes no estaría bien? ¿Por una ley de cuotas? Bueno, eso que se llama discriminación positiva Claro Y bueno, podría ser Ahí lo que pasa es que después te van a pedir una cuota también los mayores y así Esa la tiene cubierta Esa está llena Ya está llena Y el frente en eso mira que viene con el rating No, no, no Allá arriba Esa es la realidad que atraviesa todo El parque jurásico viene así Vamos a proponerte un ejercicio Dale Supongamos que vamos al kiosco mañana Mañana me refiero a dentro de un tiempito El futuro Tenemos la posibilidad de ver los diarios del futuro ¿Cuál de estas tres portadas la vas a ver aquí en otros plasmas gigantes? ¿Te gustaría ver mañana? A ver Mujica dice un disparate y la calle le contesta con uno peor La calle dice un disparate y Mujica le contesta con algo que no se entiende nada Bueno, eso es lo que pasa ahora O PNAE dice un disparate y lo eligen el candidato de presidente para el 2014 Pa, esta es peguerísima Pero no creo que sea por el camino de los disparates Y para el 2014 muy pronto, porque soy muy joven Ese es demasiado Exacto Tendrías que 47 años No, no hay que esperar Te queda 30 años más Es como lo que te dicen Siempre en política, si yo me hubiera guiado por lo que te decían Que vos sos joven podés esperar Todavía estaba en la cola Pero bueno, hay que meterle y darle Y bueno, capaz que llegue a la del 2014 Ojalá que mañana fuera El debate estuvo brutal entre Mujica y la calle Porque se pusieron dos modelos de país Que me parece que es lo que tendríamos que trabajar En un debate o en varios debates Elevar el nivel de la campaña Elevar el nivel de la campaña No quiere decir que la campaña no sea dura Las campañas tienen que ser duras Sí, sí, son confrontaciones de ideas Exactamente, cuando vos te metes en otro camino Ya la cosa de insultar, de decir más palabras Ese es el camino que me parece que no debiéramos transitar Después el de otro O de asustar a los inversores también O el de, no, bueno, ahí lo que no En realidad ahí no se asustó a los inversores Ahí se dijo, yo esperaría hasta octubre Este... Y bueno, ahora falta 40 días En 40 días vamos a ver qué pasa Bueno, Gustavo, gracias por tu esfuerzo Por levantar el nivel Se precisa que lo levante Bueno, yo mido un metro noventa y siete Así que por eso cambié Que también trabajé para levantarlo Porque si no me queda muy acá Muy bien Vamos, un pequeño corte Ya volvemos con más Reporte Descomunal Seguimos aquí el Reporte Descomunal Nacho Efectivamente Estuvo una persona muy alta sentada acá Porque... Gustavo... La magia de la televisión Ahora sos casi una persona normal La altura Lo otro... Lo otro es irreparable Nacho, te cuento que en estos días estuvo realmente extraño El clima, hace frío, hace calor, no se sabe Lógicamente la gente quiere que le digan algo sobre esto Por eso no tuvimos más remedio que llamar a Leonet ¿Cómo estás, Leonet? ¡Hola, Leo! ¡Hola, Leonet! Estuve contenta que volví ¿Estás bien? Porque la última vez nos dejaste un video en el que decías que tenías por tu vida Dijiste que te amenazaban Después tuviste varios días sin venir El público debe estarse preguntando con mucha ansiedad ¿Qué te pasó, Leonet? ¡Ay, sí, Leo! Fue como de película, no Fue una falsa alarma El señor ese que me había amenazado Me dijo que tenía la voz igualita a la tuya, Leo No quiero insinuar nada Pero tenía la voz muy parecida Me llamó a casa, que no sé cómo consiguió mi número Y me dijo que no, que era en sentido figurado Entonces yo ahí le pregunté qué era sentido figurado Y tal, como que ahí justo me cortó y medio enojado Claro, es lógico Pero entonces ¿Por qué fue el que estuviste faltando todos estos días? Si era en sentido figurado Yo después igual te explico lo que quería decir el señor, eh Perfecto Bueno, no, no Que me fui a hacer un curso de meteorología Porque bueno Yo sé que soy buena Pero para perfeccionarme muchísimo más en esto de la meteorología y el clima Pero qué buena noticia que me das A mí y a todos los que ven el programa No te puedo creer que a partir de ahora Nos vas a dar el clima en serio Sí, estoy copada Ay, yo más, yo más Te soy sincero, yo más A ver, Luis, mostrarnos lo que aprendiste Ay, bueno Para preparar el cerdo a la vinagreta Lo que hace falta primero Bueno, conseguir un pedazo de cerdo así como pipa sin grasa Y le pones cibulet, romero, pimienta, sal, perejil Leonel, pará ¿Qué estás diciendo? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Porque esa era la parte del curso de entradas y carnes frías Curso de meteorología con entradas y carnes frías Una vez que te pones a estudiar Una vez que te da por aprender algo Hacés un curso de cocina, Leonel Mi novio me dijo ahí en la academia Me dijo divertite Y había un montón de salones Entré el que pude Pero lo que nosotros necesitamos es una especialista en clima Abríguense Ahí terminamos con esto Cruzate, volate de cámara Ahí va Que quede claro que no la extrañamos No, la extrañamos Se notó su falso Yo hoy extrañé a Coco, asentando el clima Debe estar en este momento una jaulita en alguna parte del mundo Me viaja a Coco Señoras y señores, pasó volando el programa de hoy ¿Nos veremos mañana a 22.30? No ¿Nos veremos el lunes a 22.30? Sí Tempranito Cuando canta la cotorra, creo que es mi granista Ah, el Green Report es como una... Más